Te pido un mensaje final al ciudadano porteño. Bueno, este 13 de agosto, dos cosas. Es muy importante la participación, el voto, porque legitima las propuestas, legitima los dirigentes que queremos que nos representen, tanto en la ciudad como en Nación. Como les decía al principio, tengo el honor de acompañar a Jorge como precandidata de su lista, y estoy convencida de que Jorge Macri es el mejor candidato por su experiencia, por su capacidad de gestión para los próximos años en la ciudad de Buenos Aires, para continuar con la transformación en la ciudad.